Quiero decirles que por quinto año consecutivo también es una noticia muy buena. Grupo Bimbo, la compañía panificadora líder del mundo, ocupó el primer lugar en la novena edición del ranking de la consultora Merco como la empresa de mejor reputación. También destacó como la compañía en categoría de las empresas de alimentos. Variables que Merco considera para dar este ranking son resultados económicos, calidad de oferta comercial, responsabilidad empresarial, opinión de periodistas de información económica, analistas financieros, de los managers en social media, organizaciones no gubernamentales y también opiniones de académicos. Una que es muy importante, encuestas al público en lo general, presencia en el mundo digital y evaluación de méritos. Daniel Serviz, presidente y director general de esta empresa, Bimbo, fue reconocida como líder con mejor reputación en México, con lo que suma seis ocasiones, seis ya, en esta posición. José Manuel González Guzmán, director comercial de Bimbo México, comentó que en Grupo Bimbo, dice, se trabaja todos los días para mantener la confianza de nuestros consumidores. Y este resultado es el reflejo de los más de 70 mil colaboradores del Grupo Bimbo en México, quienes a diario, dice, ponen su granito de harina, no se haría de harina, para alimentar a un mundo mejor. Para esta novena edición del indicador, Merco Empresas y Líderes México, también se tomó en cuenta las acciones realizadas por empresas durante la contingencia sanitaria por el COVID, y fue muy importante, se llevaron a cabo cinco evaluaciones, se consultó a 16 fuentes de información y se levantaron 4 mil 874 encuestas, además de una metodología que fue verificada por KPMG. Y con esto, la empresa de mayor reputación, Grupo Bimbo, una compañía orgullosamente mexicana, que ha superado todo, todo, la han querido atacar por todos lados, cerrar otras empresas transnacionales, acabar con ella, y Bimbo ha podido con todo, una de estas compañías que enorgullecen a los mexicanos, que por cierto también aquí representada.